Hola, buenas tardes. Estos son mis palomos campeones de Canarias del 2012 al 2013. Algunos del 2011, también hay algún pichón de este año, para que los vean. Ya hace tiempo que no subía un vídeo a YouTube. Y quiero agradecer a todas las personas que me siguen vía internet. Mandarle un saludo, mucho ánimo, que críen palomas. Y le dedico a este vídeo a todos los aficionados del mundo. Aquí tenemos también unos machos, unas hembras, unos palomos a algún pichoncito. Palomos metidos en tipo y muy bien estilizados, para que los vean y los disfruten. Vale, amigos. Pues nada, un saludo y muchas gracias a todos.